Ustedes de la Fía están sintonizados a la voz de Nunesio en Jakarta. En 1778 se inauguró uno de los hitos culturales más famosos en Italia cuando se presentó por primera vez la Opera Reconocita de Antonio Sageri en el Teatro La Escarra. Fue la primera presentación en el lugar que continuaría siendo uno de los más celebrados en la música mundial. Reconocida por la calidad de sus producciones y la inflexible naturaleza de sus asistentes. La escala ha sufrido varias renovaciones en sus 230 años de historia. El daño sufrido durante la Segunda Guerra Mundial necesitaba un completo recondicionamiento del auditorio. Y a principios de los años 2000 todo el edificio sufre una meticulosa restauración. No obstante, a lo largo de su existencia ha conservado una reputación por su excelencia musical. Y como resultado, sus asistentes se han reconocido por su nivel excepcionalmente alto de expectativa. Por lo general, esto se expresa por los patrones implacablemente vocales que nunca le temen a la desaprobación vocales. El 3 de agosto del año 1814, Cusco se declara independiente de España. Criollas e indígenas de Cusco se rebelan bajo el liderazgo de los hermanos José Vicente y Mariano Angulo y el sacerdote Mateo Pumacajua. Las noticias sobre el avance de un ejército porteño hacia el Alto Perú ya había provocado una rebelión en 1813. Movimiento que pronto fue sofocado. Pero el 3 de agosto del año 1814 estalló una nueva revuelta liderada por los mismos jefes patriotas. El presidente de la audiencia de Cusco es dispuesto y los revolucionarios toman el control de la ciudad. Cusco se declara leal a la revolución de Buenos Aires, pero las tropas realistas se dirigen a la ciudad para reponer a las autoridades coloniales en una larga y sangriente campaña. Las guerrillas independientes resisten al avance de las tropas españolas, pero son derrotadas en marzo de 1815. El 3 de agosto del año 1914, Alemania declara la guerra a Francia. Al comienzo de la guerra, los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida mediante ofensivas fulminantes. Los franceses agruparon sus tropas en la frontera con Alemania, entre Nancy y Belfort, definidas en cinco ejércitos. Prohibiendo un ataque frontal en Lorena, organizaron el plan. Los alemanes tenían un plan mucho más ambicioso. Contaban con la rapidez de un movimiento de contorno por Bélgica para sorprender a las tropas franceses y marchar hacia el este de París. Y luego enfrentarse a las fuerzas enemigas y empujarlas hacia el Jura y Suiza. Tan solo ubicaron los siete de sus tropas sobre la frontera para resistir el ataque frontal en Alaskia y Lorena. Bueno, es más gente, así fue hoy en la historia de esta vez. Enfoque, análisis de noticias y inventos de todos los tiempos. De menos dientes, la voz indonesia presenta el foco con el tema La agencia de las empresas estatales de Indonesia comprará terrenos de finca ganadera en Australia. Estimados dientes, el ministro de la Agencia de Empresas Estatales de Indonesia, un BUMN, Dajan Iskan, el miércoles dijo que pronto se nombrará a las empresas estatales que van a comprar el terreno de un millón de hectáreas en Australia para la ganadería. Según el ministro Dajan, dos empresas estatales son PT Putuk Indonesia y PT Rayawali Nusantara Indonesia siguen conquistando para la realización del plan. La próxima semana se elegirá una de las dos empresas estatales. Según el ministro Dajan, el plan debe tener en cuenta que el problema de carne en Indonesia puede ser resuelto en el medio y largo plazo. Hace algunos meses, el precio de la carne en Indonesia se aumenta debido a la escasar de suministro. El ministro Dajan dijo que los fondos necesarios para la compra del terreno se estimó en 300 mil millones de truco. Excluye el costo de las vacas. El terreno cultivo en el país de Canguru será utilizado para la cría de vacas que luego se envían a Indonesia para ser engordados. En el principio, había tres empresas estatales quienes expresaron su disposición a formar un consorcio. Son la Agencia de Logística Ubulo, PT Putuk Indonesia y PT Rayawali Nusantara Indonesia. Según el ministro Dajan, es mejor que el plan esté hecho por una empresa estatal, teniendo en cuenta los obstáculos burocráticos en cada empresa. Mientras tanto, la agencia Bullock se espera para centrarse en la estabilización del arroz. El presidente director de la empresa PT Rayawali Nusantara Indonesia, Ismet Hassan Putro, dijo El negocio está listo para expandirse su negocio a Australia y el ministerio de BUMN dará el permiso. Anteriormente, el director general de Comercio Exterior del ministerio de Comercio, Bahro Jairi, dijo Esta medida podría reforzar la escasez de carne. Según el estado del ministerio de Comercio, la autosuficiencia de la carne, en un periodo de 5 hasta 10 años en Indonesia, debería tener 60 millones de cabezas de ganado. El director general Bahro dijo Australia es el país ideal para el desarrollo de la ganadería porque el gobierno da flexibilidad a los inversores extranjeros a invertir en la tierra tanto como sea posible. Mientras, el terreno en Indonesia no es aún suficiente ya que los cálculos por una vaca requieren 1,5 hectáreas de tierra. El gobierno espera la compra con la compra del terreno de ganado. El problema del suministro de carne puede ser resuelto. Este paso se considera más realista debido al proceso de la crianza y el cuidado en Australia es más barato que en Indonesia. Si me lo sientes, así fue el foco de hoy de la voz de Indonesia.